Sí, bueno, hola a todos. Como podréis ver a continuación, este año estamos dando bastante importancia al mundo de la animación dentro del área de creatividad, de la animación en tres dimensiones. Ayer con Gianluca vimos unos ejemplos de cómo, de todas las bases de la animación, y hoy tenemos con nosotros a Iker de los Mozos, que nos va a explicar un poco cómo funciona el rigging. Que es esta técnica, digamos, que aporta una estructura, un esqueleto a todos esos objetos que van a estar en movimiento a esos personajes. Iker trabaja en The Mill y ha trabajado en proyectos tan importantes como Planes 51 o La Dama y la Muerte. Y, bueno, sin más, le voy a dar paso para que nos cuente un poco todas las técnicas que se utilizan hoy en día. Iker. Buena audiencia reducida. ¿Qué tal? Me llamo Iker, soy Rieger, y mi charla va a versar sobre qué es lo que hace un Rieger. Un poco de introducción. No va a ser tan técnica como la charla anterior. Es una cosa muy accesible a todo el mundo para que sepáis un poco lo que hago yo, lo que hacemos nosotros. Entonces, voy a poner un bonito audio, que a algunos os sonará, para introducir la charla. Espero que no. No sé si se escucha. El Rieger, ese gran desconocido. Lo que hacemos los Rieger, básicamente, si yo os pregunto a cualquiera de vosotros y os pregunto, ¿sabéis qué es lo que hace un Rieger? Seguramente me digáis, pues es el tío que pone huesos o es el tío que pone músculos. Y no es falso, pero es incompleto. Entonces, vengo a ampliar esa idea. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Iker, estoy trabajando ahora mismo en The Mill. Anteriormente estuve trabajando, como bien han dicho, en Planet 51, en Illion. Luego estuve trabajando en Candor, Candor Graphics, que es una empresa que está en Granada. Hicieron el Lince Perdido. Luego estuvimos trabajando en La Dama y la Muerte, que fue un cortometraje de animación, que estuvo nominado a los Oscars el año pasado, creo que fue, el 2010. Están produciendo la siguiente película, se llama Golor, La balanza y la espada, con un poco más de presupuesto. En principio se va a estrenar en 2012. Y ahora estoy trabajando en The Mill, en publicidad. Todo lo que os voy a contar está más o menos pensado desde el punto de vista de cine, de una producción larga. Iré matizando pequeñas cosas para que veáis la diferencia entre un Rieger para cine y un Rieger para publicidad. Bien, ¿qué significan términos como Rieger, Character TD, Articulator, Creature TD, Puppeteer? Son términos anglosajones que se usan para describir la figura del Rieger. Son distintas etiquetas. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Pixar, en los créditos salen como articuladores. En otras películas salen como Character TD, que es director técnico de personajes. Y básicamente los objetivos o la responsabilidad del Rieger son varias. La primera es, ampliando un poco eso de, es el tío que pone los huesos, es proporcionar al equipo de animación un personaje u objeto. No sé si lo leéis, se ve más o menos bien. Si queréis, pasaros aquí a este lado, que sea un poco más claro, como veáis. Es proporcionar al equipo de animación un personaje u objeto con los controles y herramientas necesarios para poder animarlo con garantías de éxito. Es decir, a los Riegers, dentro de un proceso de trabajo, que es casi como una cadena de montaje, nos llegan los modelos estáticos. Habréis visto muchas imágenes. Los modelos vienen quietos. Y nosotros lo que hacemos es que se puedan articular. Los modelos en ese estado son como sólidos, son como si fueran piezas de mármol. Entonces nosotros tenemos que crear la marioneta. Un Rieger en 3D, ya lo veréis porque he traído ejemplos, se parece mucho más a un personaje de stop motion, como de pesadientes de Navidad, de Coraline, que a un dibujo animado. Vas más por ese rollo. Creamos un control para que los animadores puedan mover los brazos, los dedos, articular, etc. Además de crear esos controles, también tenemos que asegurar una buena deformación del personaje siguiendo las indicaciones del departamento artístico. Cuando creamos un Rieger, un Rieger es una estructura de huesos, de controles, de jerarquías, un montón de cosas. Pero eso es como un ente aparte. Tenemos que relacionarlo con la malla, con el personaje que nos dan del departamento de modelado. Entonces, al relacionar, digamos que lo que hacemos es, cada hueso que nosotros tenemos dentro del Rieger, asignamos una zona de la malla, por ejemplo el antebrazo, y decimos, esta zona de la malla se mueve con este hueso de aquí. Es lo que se conoce como pintar los pesos. Entonces, usando unas herramientas específicas y usando varias técnicas, nos aseguramos de que el personaje deforma bien. Además de eso, evidentemente usaremos todas las herramientas disponibles a nuestro alcance para cumplir esas tareas. Esto es una cosa muy importante, porque así como, por ejemplo, un modelador, que es una cosa que a mucha gente le preocupa, oye, yo soy más de tres de estudio y en esta empresa me piden malla. ¿Puedo o no puedo? Depende. Los puestos, creo, esto es una opinión mía, creo que los puestos más artísticos, como pueda ser un modelador, un animador, un iluminador, el software que uses, el programa que uses, no es tan determinante. Hay animadores que, sin tener ni idea, por ejemplo, en The 1000 estoy trabajando con Softimash, con XSI, y hay gente que no tiene ni idea, hay animadores que no tienen ni idea de XSI. Vienen de malla, pero con cuatro o cinco cosas que les digas, enseguida ya saben lo que necesitan, porque al final acaban usando las cuatro o cinco herramientas que usa un animador, un modelador lo mismo. Con un riguero, con puestos así un poco más técnicos, creo que es necesario conocer a fondo todo lo que envuelve el programa, porque tened en cuenta que muchas veces trucamos o buscamos siempre la solución más óptima para un problema, entonces necesitas conocer cómo funciona el programa, con lo cual yo, por ejemplo, si no sé demasiado malla, me va a costar mucho acceder a un puesto de trabajo para una empresa que busque un riguer en malla. Y de hecho me ha pasado, me han cerrado puertas por no conocer algunos programas, porque son puestos muy técnicos, y necesitas conocer muy bien el programa. Y también, otro de los objetivos, otra de las cosas que hacen los riguers, es que toman decisiones en ocasiones de telas, de pelos, de todo lo que tenga que ver con los personajes. Esto siempre vale desde un punto de vista de cine de animación. A mí me gusta pensar, como no, no, soy riguer, me gusta pensar que los riguers somos unas figuras un poco imprescindibles, evidentemente, pero esto lo digo porque mientras que, por ejemplo, un tío que diseña el personaje, entra en el diseño de personaje, cuando lo ha dibujado y ya está probado, pasa al siguiente personaje, luego un modelador entra, modela a su personaje, y cuando lo termina, pasa al siguiente, los riguers estamos desde que se empieza a diseñar el personaje hasta después de animación. Digamos que es un puesto que tiene un recorrido bastante largo. Esto, por ejemplo, ahora que trabajo en publicidad, que los tiempos que se manejan más o menos por proyecto, pues mes, mes y medio por cada anuncio, los riguers solemos estar desde muy al principio hasta casi casi el final, hasta que se cierra todo. Somos los únicos que estamos ahí metidos. ¿Qué es necesario para convertirse en un riguer? Si esto os llama la atención, ¿qué es lo que necesitáis? Bueno, pues estos son un poco los ingredientes. Creo que un riguer, esto también habla un poco desde la experiencia, es una especie de híbrido. La intuición, en este caso, nos puede servir en muchas ocasiones, pero en otras no. Entonces, unos conocimientos básicos vienen muy bien. Animación. Tened en cuenta que los riguers trabajamos para un cliente, que son los animadores. O sea, los animadores, como veremos a continuación, esto parece el tomate a continuación. Los riguers trabajamos para el departamento de animación. Son ellos los que piden qué necesitamos. O sea, qué necesitan, ¿no? Qué necesitan ellos. Entonces, con una especie de lista de la compra, nos dicen lo que necesitan. Si nosotros ya tenemos ciertos conocimientos de animación, pues sé, por ejemplo, que el animador va a necesitar un control que le permita hacer ese tipo de movimientos. Si yo eso ya lo sé, si tengo experiencia en ese tipo de cosas, pues me puedo ahorrar problemas a posteriori o me puedo ahorrar que el tío que viene después me diga, oye, que esto no me funciona, tal. Entonces, una cosa más que podemos añadir. Y el tema de la visión espacial es una cosa también un poco abstracta, pero mucha gente, por ejemplo, he conocido casos que vienen del diseño 2D, vienen del Photoshop, de Illustrator, de ese tipo de cosas, y cuando les plantas en un entorno 3D que por defecto tienes tus cuatro visores, pues vista desde arriba, de perfil, de frente y perspectiva. Se pierden. Dicen, hostia, cuántas cosas. Son cuatro visores. Yo solo trabajo con uno. Entonces, la visión espacial creo que no es algo que se puede aprender, es algo que se puede adquirir a base de práctica. Pues si os veis muchos videotutoriales que hay por ahí, hay gente que trabaja con un solo visor, por ejemplo, modelando, le van dando vueltas al modelo mientras modelan, que es realmente lo que haría un escultor. Un escultor en el mundo real tiene su trozo de mármol y va esculpiendo desde todos los ángulos. Entonces, visión espacial. Y luego, por otro lado, tenemos el perfil técnico. Perfil técnico. Evidentemente, pues algo de matemáticas nunca viene mal. El tema de Rick es una cosa compleja en algunos casos. Entonces, por ejemplo, es una cosa muy sencilla. Esto también es un poco friki, pero la función seno de una variable sabéis que tiene más o menos esta forma. Entonces, si nosotros pensamos, hay una cosa en 3D que son las curvas de animación que son lo que determinan el movimiento, la posición o la rotación, la propiedad que queramos de un objeto con respecto al tiempo. Entonces, si tenemos una gráfica y el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es el espacio, si yo, por ejemplo, tengo esta curva así, periódica, aplicada a la rotación en un eje de un objeto, voy a tener esto de aquí. Este movimiento. Entonces, por ejemplo, para hacer el vuelo de una mosca y que el animador no tenga que poner una posa aquí y luego otra aquí y luego otra aquí y luego otra aquí, pues la trigonometría, para este caso, pues viene muy bien. Conocer esas pequeñas cositas, funciones, el tipo de gráfica que tienen y tal, sobre todo para ahorrarnos y para ahorrar trabajo a los demás. Programación. Esto es una cosa muy interesante porque los riggers tienen, es una figura, como digo, es muy interesante porque, por ejemplo, un modelador está supeditado a las herramientas que tiene el programa. Si es ZBrush, tiene sus pinceles súper chulos, si es 3Studio, tiene otra cosa. Los riggers, la mayoría, la mayoría o por defecto, tienen cierta habilidad para programarse herramientas. Es decir, yo, por ejemplo, hacer un rig, tener en cuenta que son 500.000 objetos y hacerlo a mano, pues cuesta, cuesta días y es muy mecánico. Hay que crear muchos objetos, hay que nombrarlos correctamente a mano por aquello de ser ordenado y tal, hay muchas cosas que relacionar. Entonces, imaginaos en una producción que hay que hacer 200 personajes, 400 personajes, como por ejemplo, en Planel 51, en Golio eran unos ciento y pico. Entonces, si hay que hacer, hay que hacerlos a mano. Es un coñazo. Además de que es un coñazo y no acabamos, se introduce la posibilidad de fallar. ¿Vale? El error humano de que algo no he nombrado bien, de que esto no lo he lanzado bien. Entonces, este tipo de cosas después nos van a reventar cuando estemos en producción. Entonces, si sabemos programar más o menos, por ejemplo, en XSI se usa Python, en Mac se usa MaxScript, que es un lenguaje propio, también se pueden usar otros más. Si sabemos programar, podemos automatizar tareas. Y esto creo que es una de las cosas más chulas que tiene el puesto. Que podemos no solo crear un ente como es un RIG, sino que podemos crear una herramienta que cree ese RIG. Y eso es lo más chulo. Y hablaremos también a continuación. Y luego, como decía antes, el profundo conocimiento del programa, sea el que sea. Además de esto, un par de cosas que he añadido también, que no tienen que ver ni con lo artístico ni con lo técnico, sino igual un poco más con lo humano, que es habilidad para resolver problemas. Habilidad para resolver problemas y no para crearlos. Siempre se van a crear. Siempre nos equivocamos. Siempre hay movidas. Pero se nos presupone o somos las personas o somos las personas a las que van a buscar cuando hay un problema. porque tenemos un perfil técnico. Oye, mira, que esta herramienta de aquí no me funciona tal. Hostia, pues espérate que le echo un vistazo. Y luego se olvidan y dices, uff, menos mal. No. Es nuestro trabajo también solucionarlo. Y luego una cosa muy importante y le doy mucha importancia. Creo que incluso es más importante que todo lo anterior que es tener buenas dotes de comunicación. De nada sirve en un estudio de publicidad en el que somos un equipo de 10, 15 personas. Y hay un feedback muy constante. Es una cosa muy rápida, muy dinámica. Necesitan algo para ayer. Pim, pam, pim, pam. De nada sirve tener un rigger que es la hostia que es muy bueno si está en su rincón con los cascos puestos, sentado. Porque va a sacar cosas muy chulas pero tal vez ni haya escuchado las peticiones de animación ni sepa de qué va el rollo. Me he encontrado con varios casos en mi corta carrera y es importante. Hablar, comunicar, escuchar. Esto por ejemplo en Inglaterra pues para la gente que no pilota inglés es una barrera. Entonces si alguno de vosotros estáis planteándoos ir a Inglaterra a trabajar con un mínimo de inglés que sepáis no vais a tener demasiado problema. Que veo por ahí algunas carillas. No vais a tener ningún problema porque es importante entender lo que os piden. Al fin y al cabo como digo los animadores son vuestros clientes y tenéis que darle servicio. Bien, una vez visto qué es un rigger qué necesita un rigger para ser rigger vamos a ver un poco cuál es el proceso de creación de un rig desde un punto de vista de producción y desde un punto de vista un poco conceptual. Nada de huesos nada de tal sino que vamos a ver todo el proceso un poquillo. Esto es un gráfico muy bonito que me he currado con PowerPoint. Bien, lo primero que necesitamos saber es el estilo de la producción. Cuando empezamos a trabajar en una película o en un proyecto en general una película en particular lo primero que se hace es un estudio y un diseño de los personajes y una búsqueda de referencias. Esto lo puede hacer la gente de arte cada departamento hace su búsqueda de referencias. Un momento que pase después a ver un segundo entonces no es lo mismo no será el mismo tipo de rig una peli de coches como Cars que una peli de personajes bípedos que una peli de cien pies. Entonces todo ese tipo de cosas determina cómo va a ser el rig al final y es lo primero que tiene que plantearse también pensar es lógico ¿de qué va la peli? ¿de coches haciendo carreras? Ah vale pues entonces ya sé que necesito por ejemplo un sistema que cuando yo mueva un control del coche pues que las ruedas rueden solas que si presiona el coche contra el suelo que se expandan un poquito como que son blanditas ya os digo eso determina cómo es el rig entonces eso es lo primero. A mí me gusta mucho la parte de búsqueda de referencias no es buscar a quien puedo copiar sino es buscar bobinas de gente buscar tutoriales buscar un montón de cosas que te inspiren ¿vale? Que digas hostia este tío ha tenido una muy buena idea vamos a coger vamos a partir de ahí vamos a intentar darle otra vuelta ¿vale? Tener esa ambición entonces pues incluso dentro de un mismo proyecto estas son imágenes de Ratatouille dentro de un mismo proyecto por ejemplo si la peli va de ratones el estilo puede ser completamente distinto ¿vale? Esto en este caso la búsqueda de estilo es a nivel más de arte ¿vale? A nivel del departamento de arte una vez está decidido de qué va la peli cuántos personajes vienen y ese tipo de cosas llegan las peticiones de animación y esto es el departamento de animación básicamente te dice mira pues si es una peli de coches necesito eso un control que me permita mover el coche y que las ruedas se ordenan automáticamente porque si las tengo que rotar yo las tengo que controlar yo pues puede que patinen tal quiero que me des una serie de controles para poder hacer que esos personajes o esos objetos ¿vale? porque los riggers hacemos no solo personajes sino también lo que son props todo lo que no son personajes y se anima en una producción pues todo eso necesitan darle vida ¿no? esto que dicen damos vida y tal los animadores pues necesitan una serie de controles una serie de premisas que el personaje cumpla una serie de cosas entonces todo esto nos llega a una lista en plan carta a los reyes magos ¿vale? en plan queridos riggers quiero un ritmolón que tenga esto y que lleve controles faciales y que tenga no sé qué tal los animadores por pedir en general piden todo he visto esta demo y esto está de puta madre y quiero esto y quiero lo otro y quiero tal entonces muchas veces nosotros evidentemente son ellos los que saben lo que quieren pero muchas veces tenemos que asesorar también porque pues cuantas más cosas pongamos el rig va a pesar más y eso significa que cuando lo estén manipulando en el visor va a ir lento ¿vale? en lugar de girar el visor como en tiempo real pues va a ir a 2, 3, 5 fotogramas por segundo va a ir lento entonces nos encargamos de vale tú no quieres un ritmolón con auto stretch tú lo que quieres es esto y esto y esto por este motivo este motivo y este motivo entonces ahí hay un poco de un poco de lucha ¿no? con el departamento de animación al principio en teoría llegan unas unas peticiones constantes para todos los personajes más o menos en una peli como Plan de 51 o una peli como Golior llegan unas peticiones básicas pero luego hay peticiones específicas por personaje o por categoría si son principales pues queremos que todos los pelos se puedan mover si son secundarios no ese tipo de cosas y luego llega la parte que también a mucha gente es la que más le gusta que es la parte de investigación de diseño y de desarrollo una vez tenemos ya los ingredientes básicos que son tenemos los riggers sabemos qué tipo de peli vamos a hacer y tenemos las peticiones de animación necesitamos hacer un prototipo antes de hacer el prototipo hay que hacer un poco lo que planteaba al principio también nos plantearemos ahora también cosas como cuántos personajes aparecen en la peli no es lo mismo por ejemplo un corto como La Dama y la Muerte La Dama y la Muerte aparecían 4 o 5 personajes el doctor la anciana la muerte no tengo que enchufar la máquina hacer churros y ir sacando personajes sino que los puedo ir sacando poquito a poquito ese tipo de cosas ¿cómo vamos a construir el rig? si vamos a crear herramientas que construyan el rig o si vamos a crear el rig directamente ¿qué herramientas necesitan alrededor? un rigger no solamente hace el rig y ya está sino que en las peticiones de animación vienen implícitas una serie de herramientas herramientas para seleccionar partes para ocultar para gestionar y normalmente nos solemos encargar nosotros también de eso porque somos los que conocemos el rig que hemos montado y somos los que conocemos las peticiones de animación búsqueda de información también lo que os decía parte de búsqueda de referencias de inspiración pues nuevas tecnologías este trabajo implica estar siempre en la cresta de la ola estar a la última porque no puedes quedarte atrás de repente sacan una nueva tecnología de deformación que tienes que conocerla porque resulta que mejora sustancialmente las deformaciones de tus personajes entonces tienes que estar siempre pero bueno como somos frikis no nos cuesta y luego por último en esta parte de investigación y desarrollo también hay que contrastar el coste de tiempo y los recursos de las soluciones encontradas evidentemente puedo plantearme voy a crear una super herramienta que haga mis rigs dándole a un botón pero hacer esa herramienta cuesta tiempo cuesta dinero y cuesta personal en la dama y la muerte por ejemplo quisimos hacer un montón de cosas que no pudimos por falta de recursos yo era el único rigger que había en la empresa yo me comí los rigs de todos los personajes los rigs de todos los props muchos no quedaron como yo quise pero es que no había más gente era yo o yo entonces hay que recortar por eso también las películas que se hacen aquí en España salvando de alguna excepción pues en general tienen menos calidad visual que las que se hacen en Estados Unidos presupuesto de Estados Unidos 200 millones presupuesto de España 15 millones 2 millones 5 millones y la mitad al bolsillo del productor eso es muy importante también bien el prototipo que me enrollo el prototipo es una primera versión del rig genérico que van a usar los animadores en este caso tengo aquí un vídeo aquí se ven los huesos del personaje una cosa más o menos medio que para que los animadores la prueben y jueguen con ella a los animadores les encanta que bien cosas que romper cosas que tal entonces la primera versión como digo construido a mano o apoyándonos en script si previamente hemos tenido el tiempo los recursos y el dinero necesario para para construirlo y como digo los controles serán comunes a todos los personajes en este momento no voy a detenerme de si el personaje X tiene las orejas más largas o si el personaje Z tiene una melena súper grande esto es una cosa genérica que va a valer para el 95% de los personajes y tengo por aquí un pequeño vídeo este de aquí vale en la pantalla grande no se va a ver en la pequeña tal vez se vea mejor esto es un pequeño vídeo que hice mostrando un poco lo acelero un montón porque es que si no es un tostón ver esto los distintos tipos de controles que lleva este personaje en concreto este Rick se usó para la dama y la muerte y bueno se usó también para algunas secuencias de Goleor luego nos cambiamos a XSI que no se vea mejor sigla secuencias y la verdad es que ...hacer una copia de espejo, invertir las partes seleccionadas y trabaja de puta madre con FK y con IK. ¡Wow! ¡Qué guay! Como os digo, herramientas de gestión del personaje para facilitar la tarea a la animadora. Tenemos una pose y hacemos una copia de la pose. Otra herramienta para ocultar partes, que parece una chorrada, pero a los animadores les gusta mucho cuando están, por ejemplo, trabajando solo lo que es la parte del tronco, la cabeza y las piernas, poder ocultar los brazos. ¿Vale? Cosas curiosas. Bien, una vez tenemos este fototipo, llega la parte de testeo, que como os decía antes, es la parte que a los animadores les gusta, que es eso, romper. Se somete el RIG a pruebas técnicas, el número de personajes en escena, para ver, porque el RIG es una cosa muy compleja, tiene como os decía, 500, 1000 objetos, una barbaridad. Entonces, si tenemos un personaje en escena y va a 5 fotogramas por segundo, si tenemos 2, pues tal vez vaya a la mitad o menos. Entonces, es peligroso, porque los animadores necesitan feedback casi casi en tiempo real. Hay que trabajar mucho en optimizar la velocidad. Compatibilidad con otras herramientas, etc. Se hacen animaciones de prueba, que no he podido traer, pero si buscáis en YouTube La Dama y la Muerte, hay varios clips de animación con animaciones de prueba que se hicieron con el RIG. Y en este punto, en el punto de testeo, el RIG puede volver atrás para arreglar fallos o para incorporar nuevas implementaciones. Esa parte de investigación y desarrollo y testeo es también una cosa muy líquida, como dicen, muy líquida. Y hay un feedback constante. Entonces, ahí esa flechita que sale hacia arriba, hacia peticiones de animación. En la parte de testeo pueden surgir nuevas peticiones y tenemos aquí un círculo, que de nuevo, dependiendo del tiempo, dependiendo del dinero, dependiendo de los recursos, pues será más larga o más corta. Y después llegamos a la parte de producción. La parte de producción es casi casi, esto lo voy a exagerar un poquito, pero es para de desarrollar y ponte a sacar personajes ya, porque hacen falta ya para animar. Entonces, en el tiempo de producción, los tiempos son muy ajustados. Es decir, yo ya tengo el prototipo, ya sé qué RIG voy a usar, ya sé qué es lo que voy a hacer. Y a partir de ahora tengo que aplicar ese RIG. Si tengo herramientas, me ha dado tiempo, que en este caso nos dio tiempo de crear herramientas para crear el RIG. Necesitamos establecer cuánto tiempo vamos a dedicar a crear cada personaje. Cinco días, seis días, siete días. De nuevo aquí, el factor tiempo, factor dinero siempre, siempre, siempre está aquí dentro. Por ejemplo, en DreamWorks, para una peli, pues pueden estar con un personaje perfectamente dos meses, tres meses. También dependiendo, también tienen un equipo de 20 o 30 personas, no un equipo de cuatro o cinco, como éramos en Kandor, que ya éramos muchos. Entonces, es sacar personajes, sacar personajes, sacar personajes. Pocas posibilidades de arreglar fallos. Porque en cuanto yo empiezo a sacar personajes y empiezan a tocarlo en animación, oye, mira que esto falla, hostia, es que no tengo tiempo, es que tengo que sacar el otro personaje para dentro de dos semanas. No puedo, no tengo gente. Entonces, es como, ¡ah!, locura. Y una cosa también muy importante, es que un mínimo fallo en el RIG se reproduzca. Y de repente dices, hostia, que es que hay una cosa que falla, que no se deforma bien y tal. No se deforma bien en tu archivo original y no se deformará bien en cada uno de sus planos, con lo cual el problema se ha reproducido. Hay varias maneras de arreglar esto, depende del programa que usemos, referencias y demás, de manera que tenemos un archivo máster que en cuanto lo cambiemos automáticamente se actualiza en todos los planos. Pero, por ejemplo, 3D Studio Max, ese tipo de cosas, no la soporta demasiado bien, con lo cual es una putada. Entonces, una vez hemos empezado a producir, casi casi que ya no hay vuelta atrás. Es decir, tengo mi solución, sé que no es la mejor, pero hemos llegado a un pacto más o menos con los animadores y esto es lo que tenemos, pues vamos a ir a saco con los personajes. Y empezamos a sacar personajes. O tal vez sí que haya una vuelta atrás. Esto es muy importante. Entonces, aquí tenemos ahora los dos métodos diferentes de riguear un personaje que ya hemos introducido hace un momento. Esto es una máxima. Hay que buscar métodos fiables que den calidad y flexibilidad, que nos permitan volver atrás. En una producción más grande, más pequeña, siempre van a haber cambios. Por lo que sea, el director un día se levanta con el pie izquierdo y dice, pues mira, hoy la peli en lugar de ser tortugas, quiero que sea una peli de pingüinos. Y sí, es así de estupendo y se cambia. No tan exagerado, pero se cambian un montón de cosas. Entonces, tenemos que asegurarnos de que podemos volver atrás siempre. Entonces, para hacer un rig de un personaje, tenemos eso, dos métodos. Sobre esto, ¿vale? De cualquier programa. De XSI, de 3 Studio Max, de Blender, de Maya, de cualquiera. Hay muchos tutoriales, muchos videotutoriales, algunos de pago, otros de pago que se pueden encontrar por ahí. También es un método muy directo, puesto que evidentemente empiezas por el principio y terminas por el final, como no puede ser de otra manera. Empezamos con el método típico, método lineal. Y también es relativamente sencillo de aprender. Una vez sabes hacer un personaje, sabes hacer 15, 200, los que sean. Simplemente necesitas tiempo. Inconvenientes, como decía anteriormente, tenemos muchas, muchas, muchas posibilidades de acumular errores. Si creo cada vez, cada personaje que creo, un rig, el mismo, ¿qué no van a haber dos rigs iguales? Porque en uno habré dejado un guión bajo, en otro me habré dejado un constraint, que es algo que relaciona una cosa con otra. Entonces, ojo, es complicado hacer cambios sin corregir pasos anteriores. Pero es un rig, imaginaos que un rig es un poco como una lasaña. Ponemos una capa básica de controles, luego echamos un poco de carne, luego echamos otra capa y así sucesivamente. Entonces, si yo estoy ya en esta etapa y me doy cuenta que algo de aquí falla, va a ser complicado corregirlo, puesto que esto ya está como atado. Entonces va a ser bastante difícil. Y este método también implica que solo una persona puede trabajar en el personaje, ¿vale? Puesto que estoy construyéndolo a mano, podríamos pensar que alguien trabaje en la pierna mientras otra persona trabaja construyendo el brazo, pero no suele funcionar. Este método tradicional, que lo estoy pintando un poco mal, no es tal, es el método, por ejemplo, que estamos usando en publicidad. En publicidad, os imagináis que no hay demasiado tiempo, las cosas tienen que ser cham, cham, cham para ayer. Y en muchas ocasiones tenemos que hacer eso, un rig manual. ¿Qué es lo que necesitas? Mira, pues necesito una manguera que haga esto, un tubo que haga esto y lo otro. Pues lo hacemos a mano. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos a mano? Que luego vienen cambios. ¿Y qué pasa cuando hay que hacer cambios? Que eso, a la basura. Y empezamos de nuevo. No es exactamente así, pero más o menos, ¿vale? Más o menos. Depende del tipo de cambio que sea, si cambian las proporciones, si cambian lo que sea. Es complicado, complicado reciclar. Entonces tenemos después el método molón, el método guay, que es el método no lineal, ¿no? El ensamblaje por script. Es decir, hemos creado una herramienta que después de hacer un personaje, pues método lineal, podemos salvar distintos ficheros fuente, como por ejemplo, pues un archivo que marca los puntos, dónde están los puntos en las articulaciones de cada personaje, son puntos en el espacio. Otro archivo que guarde los controles básicos, unos círculos o lo que sea. Otro archivo que guarde la información de cada vértice, la influencia que recibe sobre cada uno de los deformadores. Y luego todo eso, ¿vale? Fijaos que está todo arriba y luego todo eso, monta el rig, ¿vale? Con la herramienta que ya hemos construido. De nuevo, eso, si tenemos tiempo, si tenemos dinero, lo podemos hacer, si no, no. Ventajas, rápidamente. Pueden trabajar varias personas a la vez en un solo personaje. Mientras alguien, por ejemplo, pesa el personaje, pues yo voy creando la parte propia que es una coleta. Eso luego lo salvo como un archivo fuente distinto y automáticamente con mi superherramienta se monta todo. Ya tengo el rig listo. Generación automática del rig a partir de ficheros fuente, a partir de los mismos ficheros. Eso también es muy importante. Se pueden generar distintos tipos de rig, ¿vale? Con una herramienta para hacer un rig automático, con los mismos ficheros podemos generar un rig más complejo o menos complejo. Por ejemplo, para la parte de layout, la parte de un poco la puesta en escena, que hacen falta rigs mucho más sencillos que para animación. Simplemente que se puedan mover para posicionarlos en escena y ya está. En animación hace falta que el rig, además que tenga controles faciales, que pueda doblarse, que tal. Entonces, con los mismos ficheros fuente podemos generar distintos tipos de rig según las necesidades. Inconvenientes. También, muy rápidamente, las herramientas requieren mantenimiento continuo, evidentemente. Se necesitan conocimientos avanzados de script, además de tiempo, dinero y recursos, ¿vale? Él lo comentaba al principio, nociones de programación. Si yo sé montar un rig a mano y sé programar un poquito, algunas nociones muy sencillas, puedo intentar eso, construir una herramienta para que me haga el rig. Y también esto implica que todos los personajes, es una ventaja y un inconveniente también, pero todos los personajes están limitados a tener el mismo tipo de rig. Cuatro huesos para la columna, los controles para los brazos, todo igual. Que en algunas ocasiones es una ventaja, en otras es un inconveniente. Y antes de pasar con las preguntas y respuestas, os voy a enseñar un par de vídeos, ¿vale? Una cosa que quería haber enseñado al principio, pero no se me ha pasado completamente. Es un pequeño vídeo con algunos trozos de los últimos trabajos que he hecho, ¿vale? Desde que estoy en Londres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De un rig, cómo se manipula. Ver el proceso de construcción de un rig sería un coñazo bastante gordo. Entonces, he traído aquí un par de cositas, de un par de proyectos que hemos hecho en TheMil. Este en concreto es para un anuncio de suavizantes. Y es, pues bueno, básicamente mostrando cómo se manejan los controles faciales del personaje. En este caso, después abriremos el plano y lo veremos, hemos creado una cabeza por cada una de las microexpresiones, ¿vale? Una malla modelada con una parte del avión levantada, otra con otra parte del avión levantada. Luego todo eso lo combinamos y tenemos esto, que en la pantalla no se ve nada, pero en la tela esta se verá más o menos bien. Entonces, esto que yo estoy haciendo aquí más o menos guarramente es lo que hace un animador, ¿vale? Manipular esos controles para conseguir la expresión que necesita. También por esto se parece mucho el tema de Riga a las pelis o a los proyectores de stop motion. Porque, por ejemplo, tú ves una peli de plastilina o ves algún corte de Wallace y Gromit y lo que han modelado son un montón de cabezas distintas para cada expresión. Y luego las van animando por sustitución, ¿no? En no sé qué fotograma quitan esta cabeza y pinchan la otra. Entonces, más o menos nosotros, en este caso, estamos haciendo una cosa similar. A ver si se abre esto. ¿Veis que aparecen ya las cabezas al lado? Todas estas cabezas las hemos modelado a mano para después relacionarlas con los controles. Bien, y luego otra cosilla. Más o menos lo mismo, pero con otro personaje, ¿vale? Para que veáis o para que entendáis lo que os intentaba contar. Que una misma solución se puede aplicar a varios personajes distintos. En este caso es el tema de los controles únicamente. Porque luego este personaje también tiene su propio set de shapes, morphs, que es como se llaman, de cabezas modeladas con una expresión. ¿Vale ser que dice hello pretty ladies? Oye, ¿sabes lo que es un rigger o qué hace un rigger? Tenéis que decir, es el tío que crea los controles necesarios para que los animadores puedan dar vida a los personajes. Que es una frase ya que tengo súper aprendida y que queda súper bien en las entrevistas. Así que nada, muchas gracias por asistir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarte sobre el tema de captura de movimiento. ¿En qué punto entráis vosotros? ¿Cogéis esa información, la añadís al RIG y se la pasáis al animador para que la depure? ¿O preparáis el RIG para pasar a alguien que mete la captura? Básicamente, el RIG que tenemos en The 1000 tiene como varias capas. Una de ellas es la que acepta captura de movimiento. Tenemos un formato propio y se puede con varios programas, Motion Builder, etc., se puede exportar esa captura de movimiento a nuestro formato propio. Entonces podemos cargar, tenemos un RIG más o menos ya preparado, que adaptamos, es un RIG que podemos variar las proporciones, un RIG bípedo, entonces para todos los bípedos que tienen captura de movimiento podemos cargarle esa animación y ya está. Luego por encima se puede tocar un poquito, pero en cosas de publicidad casi casi que lo que te capturan es lo que metes. Luego por ejemplo en empresas como Hueta, que están haciendo cosas con captura de movimiento, el Señor de los Anillos, ahora Tintín también, los animadores no son tal, casi casi que lo que hacen es limpiar las curvas esas de posición y de rotación que dan las capturas. Pero nosotros en nuestro caso lo cargamos directamente y algún pequeño ajuste pero hay que sacarlo ya. Vale, y segunda pregunta, has hablado mucho de conocer la herramienta, pero ahora que Autodesk ha hecho, ha fagocitado todo el mercado, ¿crees que va a seguir manteniendo dos líneas en producción separadas? ¿Se van a juntar? Pues no lo sé, no sé si sabéis que hay varios programas que se usan en producción, 3D Studio, Maya, XSI, entonces Autodesk es la empresa que ha comprado todos, entonces tiene una especie de monopolio en el mercado. Entonces yo creo que sí que, no lo sé, la verdad es que no lo sé, qué es lo que van a hacer, pero parece que sí que están manteniendo un poco la misma línea que seguían, igual 3D Studio más enfocado a tema de infoarquitectura y tal vez videojuegos, Maya es un poco, no el niño mimado, pero es lo más grande, que es lo que más se usa en producción, y XSI pues que también sigue un poco en su línea de, XSI tiene un mercado muy fuerte en la parte de Japón, tienen un montón de licencias, y no sé, la verdad es que yo creo que sí que más o menos siguen, lo que pasa es que van pillando un poquito, cosas que tenía Max ahora las lleva Maya, cosas que tenía Maya ahora las lleva Max y las lleva el otro, entonces están un poquito, me imagino, limando asperezas entre los tres programas para que sea un poco más fácil pasarse de uno a otro, imagino, pero mi opinión personal, no puedo darte datos fehacientes. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias, Iker, por tu asistencia, y un fuerte aplauso, por favor. Gracias.